Yale, ¿y dónde que yo estoy? Pero espérate, yo te voy a comer ahora mismo Se estarán preguntando por qué Marquillo está en esta situación Bueno, veamos el capítulo anterior Y si, ese soy yo, antes de que todo se fuera el carajo Hola ¿Y dónde estarás hoy, mi tío? Porque yo estaba conmigo Yale, mira, voy allá Pero espérate Esta va aquí ahora mismo ¿Y dónde se me fue? ¿Dónde? Yo vivo allí porque va a llover Y lo que perdone, no se para el mojado Yale, está lloviendo todavía Yo sé lo que voy a hacer Me voy a poner a grabar Para cuando pase hoy, grabarlo En silencio a todos mis amiguitos A verás, no le he visto hoy Nada más yo ¡Aaah! ¡Sey, Yale! ¿Y dónde que se escucha? Y de verdad está ahí por allí ¿Está verás? ¡Sey, Yale! Vino más rápido que Blas Pero yo soy Super Mike Gill Y me voy a poner aquí a grabarlo Ay, yo sé Yo voy a salir para allá afuera Porque a él le gusta bañarse A mí no ¡Tá verás, lo voy a comprar! ¡Vamos, come on! ¡Vamos, entorollas! ¡Vamos, bucayahoy! ¡Pues ya será mi amiguito! ¡A dónde vamos, a bucayahoy! ¡Amiguito, hoy! ¡Ven para la bata! ¡Pues ya será mi amiguito! ¡Ven, ven, millonario! ¡Ah! ¡Ya yo sé! ¡Los vamos a buscar para allí para hacer colegio imaginaria! ¡Te encuentré! ¡Estoy platicando para cuando lo vea! ¡Te encuentré! ¡No te imaginas que puede caer! ¡Ya me voy a buscar! ¡Yale! ¿Y dónde será que estás hoy metido? ¡Pero hoy! ¡Ven que yo no como gente! ¡Verdad que no hay una gente! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no sé lo que tú eres! ¡Pero ven! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡No quiero asumir esto, payuto! ¡Voy! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo! ¡Yale! ¿Y qué es lo que tienes hoy ahora? ¡Está moviendo el taco así como un loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero hay preguntas y no hay nada! ¡Parece que le gusta! ¡Ay sí! ¡Yo sé lo que voy a hacer para sacar el huracán! ¡La verá! ¡Aaah! ¡Continuará!